¡Gracias! 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 Un nuevo radio de la Oiga, otro radio de la Oiga, que también se despejó a la Oiga. Y los de la Oiga, que se han preguntado a la Oiga. ¡Gracias a todos los que se han preguntado! ¿Cómo empezó su radio? Sí, ¿por qué se dice radio? Yo... Yo... Yo no sé si yo cuando... Yo no sé si yo en mi vida. Y... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!